Y en Negocios en tu Mundo le apostamos a la movilidad sostenible, al cuidado y a la preservación del planeta. Es por eso que hoy nos acompaña BiciRolling, un emprendimiento que no solo cubre estas características, sino que también le apuesta al emprendimiento social. Jairo Mejía, director de BiciRolling, está con nosotros para contarnos cómo nace este emprendimiento. Bueno, BiciRolling nace hace más o menos unos 7 años atrás. Yo tenía una iniciativa empresarial de reciclaje en el barrio Antioquia. Entonces, con mi actividad de recolección de excedentes, también iba a las bodegas, a las chatarrerías, iba viendo lo que me iba gustando con respecto a las bicicletas y fui acumulando, 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 pero sin tener mucho conocimiento sobre el tema. Nos dedicamos como a rodar con estas bicicletas, a sacarlas, a salir a la ciudad y conocer y nos dimos cuenta que esta chatarrita, estas bicicletas que estaban abandonadas, tenían mucho valor. Entonces, ese valor se lo fuimos dando con la personalización, con la pintura, con accesorios nuevos y ahí vimos como una oportunidad de negocio porque estábamos viendo que la movilidad estaba creciendo, que la gente se estaba volcando por utilizar la bicicleta como medio de transporte y vimos que no había mucha oferta sobre la personalización de las bicicletas. Entonces, sin mucho conocimiento empezamos a meterle, a aprender, a contratar un mecánico, a ir preguntando allí, preguntando en el otro lado cómo se pintaba, cómo se arreglaba una bicicleta, cómo se centraba un aro, cómo se arreglaba una bicicleta, un mantenimiento general. Y ahora David Gómez nos va a contar por qué deciden hacer bicicletas para la inclusión social. En el recorrido que llevamos con este proyecto de la restauración, cuando llevamos aproximadamente como año y medio, nos llegó un cliente, nos llegó un cliente con un proyecto para un niño con discapacidad, pero el niño estaba retirado, estaba en un pueblo, creo que por la costa, nunca lo vimos, fue con fotos, entonces nos hizo la propuesta de que sí construíamos un triciclo para el niño, y el niño tenía una discapacidad de piernas, la que tenía que ser un handbike para manejar con las manos. Y nos llegó mucho el proyecto, pues lo sensibiliza a uno mucho. Y arrancamos, arrancamos con el proyecto, y solo con una fotito del niño, sentado en una silla rimas para mirar más o menos cómo era lo que teníamos que hacer. Y lo hicimos, se lo mandaron, y el niño feliz, el señor se lo patrocinó, pues porque era un niño de muy escasos recursos, y resulta que cerca había como otro niño con la misma discapacidad, y nos mandaron a hacer otro. Entonces ya ahí vimos que había como una población muy vulnerable con todo esto, y muy necesitada. Y en medio de esta investigación, nos dimos cuenta también que los accesorios, los triciclos, las bicicletas para estas personas, eran muy costosas, porque las tenían que mandar traer, ¿cierto? Cuando fuimos a las IPS a validar la información, nos dimos cuenta, nos mostraron como las que podían conseguir ellos, y eran bicicletas costositas, triciclos costositos, oscilaban como entre los 5 o 6 millones de pesos. Entonces ahí empezó como todo esto. Pero todo esto, y con Capital Semilla, nos enfocamos a presentar un proyecto para, digamos, para este grupo de gente. Y bueno, y ganamos, y ahí vamos, y ahí vamos con el proyecto, ya hemos fabricado alrededor de unos, por ahí unos 10, 12 triciclos y bicicletas para niños con discapacidad, algunos con discapacidad motriz, otros con discapacidad cognitiva, y muy motivados en seguir, muy motivados en seguir trabajando con todo este, con todo este, este, esta gente, ¿cierto? Con toda esta gente que está como muy necesitada de esto, porque este accesorio les genera una mejor calidad de vida, porque tienen una relación muy agradable con el entorno, se le puede facilitar la vida a la persona que está a cargo del niño o del adolescente o del adulto. Generalmente las personas que llegan a trabajar acá a nuestro taller son jóvenes en situación de vulnerabilidad, son personas que han tenido pues problemáticas de drogadicción o de violencia familiar o de desplazamiento, y ha sido un proceso también completo con ellos, ¿sí? Tanto como ellos han aprendido, como nosotros hemos aprendido, eso ha sido una retroalimentación muy bonita para ellos y para nosotros, y pues podemos contar con dos personas que ya llevan con nosotros casi que toda la historia de nosotros, ¿sí? Que uno es un ahijado mío y otro es un amigo del ahijado, entonces estaban un poco como perdidos por ahí en la calle y aquí ya cogieron esa experiencia, le cogieron amor a las bicicletas y eso es muy gratificante pues como para nosotros darles esa oportunidad, porque no cualquiera le da la oportunidad a alguien que no sabe. Y ahora Jairo nos va a contar cuáles son esas apuestas de ciudad a las que le apuntan en Bici Rolling. Bueno, las apuestas a las que le apostamos sobre la bicicleta son varias, una es la biciescuela, en la biciescuela tuvimos la oportunidad de ganarnos un concurso en el 2015 con la alcaldía, un concurso pues como de aquí, de la comuna 11 que se llamaba Laureles, el barrio más amigable con la bicicleta y nosotros le aportamos con la biciescuela, nos dieron un reconocimiento pues como como sobre esa actividad y la biciescuela consiste en enseñarle a las personas a tener técnicas de desvare, atención primaria a la bicicleta y como las las varadas más comunes que hay en una bicicleta, que usted se vuelva usuario autónomo de la bicicleta, que tenga un kit de reparación y que en cualquier caso usted pues no tenga necesidad de nadie más sino que usted lo haga. Otra iniciativa que tenemos es la rodada lunática, la rodada lunática es un espacio que cada 28 días lo hacemos con la luna llena y nos reunimos varios colectivos, entre esos están la magia de la bici, señoritas al pedal, colectivo la burra y pues somos un grupo de amigos que ya llevamos conociéndonos como alrededor de 4 o 5 años y decidimos como bueno, vamos a hacer una rodada mensual para apoyar ese movimiento y es más como una disculpa para nosotros integrarnos pues. también tenemos la cicleada, la cicleada también es un espacio que nosotros vamos y los acompañamos, que es un... cada miércoles sale de Carlos R. Estrepo y también ahí fue como donde empezó todo este movimiento de la bicicleta aquí en la ciudad de Medellín, entonces hay que rescatarlo y traerlo pues acá como a colación. Bueno, hay una problemática muy grande en la ciudad que es la contaminación, ¿sí? Y creo que la bicicleta es un factor fundamental para solucionar mucho de esa problemática, que es como yo de qué manera le aporto a la ciudad, ¿sí? Entonces la bicicleta es lo... para mí es lo más... como lo más puntual porque yo no contamino, no uso gasolina, ahorro dinero, le ayudo al medio ambiente, entonces tiene muchos beneficios con respecto pues como a la vida cotidiana. Y la idea es que muchas personas también utilicen la bicicleta como medio de transporte, lo que yo siempre les digo como, ¿por qué no utiliza la bicicleta? Es que utilice la bicicleta una vez a la semana, ¿sí? Y que vaya viendo esos resultados, vaya viendo esos resultados y esas... como esa transformación de vida que puedes tener después de ir utilizando la bicicleta. Y cuando vas viendo esos resultados, vos vas viendo que el lunes también la puedo utilizar, el martes también, el sábado también la puedo utilizar y cuando menos pensado ya sos un biciusuario autónomo de la bicicleta. Con la promoción del uso de la bicicleta, pues estamos apoyando a ese granito de arena que es tan necesario para el medio ambiente. Y si eres un amante de las bicicletas, aquí en Casa Taller Bici Rolling, David te va a contar cuáles son esos servicios que prestan. Bueno, en nuestra Casa Taller Bici Rolling prestamos los servicios de restauración de bicicletas, servicios de pintura, servicios de fabricación de bicicletas y triciclos para personas pues con discapacidad y proyectos especiales, que alguien viene que necesitó un velocípedo, que es el de la llanta grande adelante y la llanta pequeñita atrás, o una bicicleta especial o una bicicleta chopper. Entonces, son como los servicios fuertes que prestamos. Y anexo a eso, pues toda la conexión que tenemos con otros colectivos para hacer rodadas, para salir pues como a la ciudad e incentivar a la gente a que use la bicicleta como medio de transporte. Muchas gracias a Jairo y a David de Bici Rolling por contarnos sus iniciativas en Negocios en tu Mundo. Y si conoces iniciativas que le apuestan al emprendimiento social o al emprendimiento sostenible, escríbenos en nuestras redes para que estén con nosotros en Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción.